Bueno, seguimos con el video, luego de una corta interrupción, acá estuvimos recabando información, y ella no tiene un nombre específico, así que le podemos llamar que es un saché de leche con gusto a fresa. Bueno, acá lo vemos, le vemos la manito, sus piecitos, y su cara de niña erótica, ¿no? Bueno, después vamos a seguir con el último de los proyectos, seguiremos ampliando. ¡Chau chau!